A partir de las 9 de la noche, compartiendo esta mesa de debate y por supuesto compartiéndolo con nuestros contentulios, que esta noche nos acompaña. Nos acompaña don Aristides Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos Aristides? Bien, vamos a dejarlo así. También nos acompaña don Fernando Toribio, buenas noches Fernando. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos Fernando? Bien, bien. Don Blas Ramón Ortega, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos Blas? Muy bien. Y don Rufino Pérez, buenas noches. Buenas noches Pau. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a comenzar hoy este debate y vamos a comenzar hablando, sobre todo haciendo una valoración de lo que ha sucedido, lo que ha sucedido en los pasados fines de semana con la lluvia. Inundaciones, estado de emergencia, desorganización, porque incluso hemos visto cómo se activaban las alertas tarde y ese apoyo que tuvieron que tener y tuvieron por parte de vecinos y vecinas a la hora de las inundaciones que ha habido. Estamos preparados, estamos preparados, la isla de Gran Canaria está preparada Canaria para estas inundaciones, para esta lluvia. O hemos, con esa fabricación, con los planes de urbanismo, no hemos preocupado, hemos invadido barrancos, hemos invadido zona de costa. ¿Qué pasará en un futuro? ¿Se tomarán medidas? Todo esto vamos a tratarlo esta noche en esta mesa de debate y, por supuesto, esta noche le toca abrir este debate a don Gariste. Buenas noches nuevamente y abro usted este debate. Buenas noches. Vamos a ver. Yo creo que ha sido la tónica que viene siendo habitual cuando cae un chaparrón en la isla. Porque al fin y al cabo lo que cayó en tarde no fue sino un chaparrón del copón. O sea, no hubo un diluvio, no hubo tormentas de grandes dimensiones, no hubo un terremoto, ni un tsunami, ni un maremoto, no. Hubo un chaparrón. Cuando hay un chaparrón resulta que nos ahogamos todos. Tradicionalmente cuando empezamos con los planes de ordenación siempre ahí están las alegaciones y siempre viene lo mismo. Los ecologistas no quieren sino destruir el avance y vemos que los barrancos son barrancos porque la naturaleza lo han puesto como barranco para que discurra el cauce del agua de la montaña al mar. No tiene otro sentido. Y nosotros no hemos empeñado que los barrancos lo hacemos edificio y le metemos hormigón. Encima le damos y hemos privatizado el suministro de agua y la recogida de aguas residuales a unas empresas privadas que vienen por supuesto a ganar el máximo dinero posible. Nos encontramos que el saneamiento se pone el mínimo exigido por la ley y en cuanto se le meten más agua se obstaculiza y salen por todas las alcantarillas. Si los barrancos no están bien, el saneamiento tampoco, cuando llueve nos ahogamos y eso es lo que viene pasando tradicionalmente en todos los municipios. En Telde no ha sido una excepción. Cuando se diseñó la zona de la costa, que no hace tanto, que se profundizó el barranco aquel, donde se une desde Clavellina a Melenara, que se unen las dos carreteras que están así, algunos montamos el cielo y dijimos cuando corra el agua nos ahogamos. Nos dijeron de todo, como siempre. Corrió el agua y yo estuve allí trancado 5 horas. Pero es que Telde con 106 litros estuvo aislado 15 horas. Díganme qué ciudad medianamente decente de cualquier país que se dicen como nosotros europeos o peninsular, con 106 litros se queda aislado. Se mojan las calles y no pasa más nada. Aquí nos ahogamos. Encima se ve que se articula la mesa de emergencia cuando ya había sido el diluvio. Vemos la foto y nos encontramos al presidente del Cabildo, la preside la alcaldesa, al presidente del Cabildo, los dos vicepresidentes, y nos encontramos que Telde no tiene primer teniente de alcalde en la mesa. No está. Pero sí tiene un diputado nacional que no es del gobierno de Telde. Alguien debería empezar a explicar esa serie de cosas, ¿no? Porque este gobierno está tan desfasado. Pero es que es más, si nos vamos a antes, el jueves había caído un chaparrón abundante. La señora de seguridad, que debería haber estado cesado, cayó el jueves el chaparrón, debería haberlo cesado el miércoles. El presidente del gobierno, aquella concejal que tuvo el problema en la laguna, que dijo en las declaraciones, la primera de la COPE fue impresionante, después en la se intentó mediar y fue peor. Dijo, no, no, es que a mí no me ha dado la situación de emergencia el Instituto Meteorológico. Oiga, señora, usted no se ha entendado que ellos le dan una alerta y usted es la que decreta la emergencia. Ah, pues no lo sabía. Esto es impresionante. Y esa viceconsejera del gobierno de Canarias, en emergencia. O sea, el presidente del gobierno le ha puesto la situación de emergencia de las islas en manos a esta señora. Así no pasa, ¿no? Pues esta señora el jueves no decreta la emergencia, se empeña en que vayan los chiquillos, afortunadamente se cayó del muro cinco minutos antes de que entraran los niños en el Colegio Europa en Las Palmas. Si no, aquí estamos hablando de otras cosas. Pero es que así todo se sigue, se está hablando de la alerta para el viernes, el gobierno de Telde articula para ver los destrozos del jueves en Ginámar, que fueron principalmente y algo en la costa, y evaluar qué se puede hacer para el jueves, pero una parte del gobierno no está, uno de sus socios, y los otros se van a comer con Lucrecia. Porque, claro, teníamos a Lucrecia aquí y no la podemos dejar abandonada. El viernes, aislado. El señor Morales, el señor Brito y el señor Ángel Víctor tomaron posesión en el Cabildo, estaban tan preocupados de nombrar a Conchi Narváez asesora, Juan Mabrito a su mujer, Montero al amigo aquel que le mandaron de Madrid, y se olvidaron que hay que contratar a las personas que limpian los barrancos en verano, para que cuando viene la lluvia no nos lleguen al mal las ruedas de coches aquellas que llevaron. Y luego el señor Morales, lo que le contesta a una compañera de la plataforma, en la garita, cuando le dice, ¿usted ha visto la basura que ha llegado al mal? Dice, es que la gente es muy sucia. Y cuando ella le dice, sí, la gente es muy sucia, pero usted se le paga para que limpie eso y lo tenga preparado, y se ha olvidado. Agachó la cabeza y ya no contestó. O sea, la indecencia de los políticos en sus actuaciones es manifiesta. Ni siquiera así, por lo menos dice, mire, es mi primer año de gestión, efectivamente no hemos contratado, asumo mi parte de responsabilidad por no tener los cauces limpios, y procuraré que en futuras lluvias no vuelvan a pasar. No, no, el ego es tan grande que aquí no pasa nada. O sea, somos nosotros los sucios y ya está, y aquí no ha pasado nada. El vertedero de Juan Grande se fue abajo la tierra con la lluvia y se volcó un camión. Por la mañana había una cola de 40 callos millones sin poder entrar. ¿Será que somos muy sucios? Y se recogió mucha basura. No es que, como se ha venido diciendo, que ese vertedero no reúne las condiciones. Lo que ha hecho el señor Morales ahora es subir la basura y ya está. Aquí se arregla todo subiéndonos a nosotros y pagando más. Y la próxima lluvia no volveremos a jugar. Yo, lo más que conozco a Estelde, yo me sentí totalmente impotente al no poder ir a ver cómo estaban mis hijos en mi casa. Son grandes, tienen 19 y 20 años, pero tenía una preocupación manifiesta. Sobre todo por no poder ir. No puedo decir que estábamos aislados porque las tecnologías me permitió contactar. Pero yo estuve cinco horas en Melenara, estuve dos horas en Ikea, también sin poder moverme porque estaba inundado al campo, y luego tengo la fortuna de tener una casa en otro municipio. Pude dar vueltas en Las Palmas e irme para mi casa. Pero el que no pudo, Estelde, durmió esa noche en Las Puntillas, debajo del túnel de vecindario, y al día siguiente los políticos y algunos medios de comunicación, los que nos decían es que no fuésemos alarmistas. Yo estoy convencido que ellos, porque ellos si tuvieron un helicóptero para mirar la situación, ellos no tenían problemas. Todos tenían localizados a sus familias. Al final, pueblo paga, que pagamos también el helicóptero. Algunos trajeron hasta un dron. Don Fernando, ¿todoro? No, el tema de infraestructura, siempre Canarias ha ido a remolque de la circunstancia, improvisando siempre. Te acuerdas en el sur, cuando la lluvia de los años 1999, 2000, 2001 y 2002, bueno, es como las inundaciones impresionantes y que, claro, y se actuaba siempre a remolque de circunstancias. Eso pasa también en Canarias en general y en Gran Canaria en particular. Efectivamente, estas construcciones masivas efectuadas en barrancos, en cauces públicos, etc., pues implica que cuando vienen lluvias, pues no estemos nosotros preparados. Y la reflexión es esta. Oye, cada vez que hay lluvias tenemos que cerrar los colegios, tenemos que tener un cuidado impresionante cuando salimos a las calles porque te puede pasar cualquier tipo de situación, pues son temas que, bueno, una sociedad ahí avanzada tiene que superarlo, ¿no? Lo que está claro es que los planes de infraestructura tienen que dinamizarse de alguna vez y sobre todo la actuación de los políticos. Efectivamente, esta vez yo he visto una descoordinación, ¿no? En las alarmas, parece que ha habido una improvisación seria y la gente estaba un poco preocupada, ¿no? Porque no dieron la alerta, vino después el temporal. Tinto tipo de situaciones deben estar controlados al máximo, ¿no? Pero en definitiva, cada vez que vienen este tipo de situaciones, parece que se ponen parches, ¿no? Y se trata ya de acabar con los parches y dar una solución definitiva, porque además los planes de infraestructura, cuando inviertes en infraestructura, estás también dinamizando la economía, estás creando puestos de trabajo y estás adelantándote a los acontecimientos, ¿no? Dicho esto, vamos, yo creo que cada vez que vaya a seguir lloviendo va a suceder siempre lo mismo, ¿no? Lo que sí es cierto es que, de todas maneras, las catástrofes estas vinculadas a la naturaleza van a ser cada vez, con el cambio climático, más imprevisibles, ¿eh? Y nos va a costar más estar en situación de, ¿no?, de controlarlas, pero hay que hacerlo adelantándote a las circunstancias, ¿no? Don Bluá. Bueno, tema complicado, tema complicado porque, desde luego que hubo una descoordinación importante en el gobierno de Canarias, importantísima, a destiempo todo, pero es que el tema de las infraestructuras es muy complicado de regular, muy complicado, entre otras cosas, porque se ha actuado donde no se tenía, o sea, los cauces son los cauces, y ya no lo dicen los mayores, ¿no? El agua termina recuperando lo que le van quitando. Pero, claro, lo que decía Fernando hace un momentito, año 2001, fue a raíz del voto de censura, en el siguiente mes, creo, año 2001, las inundaciones tan importantes que hubieron porque cayó un chaparrón en la zona de San Fernando, tremendo, que bajó todo por aquel barranco de Bellavista y se llevó por delante lo que cogió, bueno, de hecho, es que afectó muchísimo al Beril Playa, otro Beril Playa, bueno, se hace una actuación y al siguiente año vuelve a pasar exactamente igual y ya de allí hasta hoy, y estamos hablando ya de 14 o 15 años, ese tipo de lluvias no han caído de esa manera en Playa de Ringla. Muy posiblemente aquí pasó igual, pero las canalizaciones están como están, es lo que tú decías, ¿no? En San Bartolomé, me acuerdo que hace unos años, se tenían unas actuaciones durante el verano, empezaban en agosto y septiembre limpiando los canales, limpiando las arquetas que estaban en los puentes para minimizar los efectos del agua y al final también terminaba inundándose aquello, pero de una manera más, no tan radical, pero claro, es una actuación previa que hay que hacer que ya no se está haciendo, que ya no se está haciendo, pero para todo eso hace falta lo que hace falta, el dinero, y pagar, y pagar impuestos, porque nos cuesta, eso habrá que hacerlo de alguna manera, pero ¿cómo actuamos? ¿Cómo sabemos dónde vamos a actuar? ¿Cómo sabemos que actuando? Muy posiblemente lo que pasó en Tel de esta vez, en varios años, posiblemente, no sucede, pero es que posiblemente dentro de semanas también vuelva a pasar, o sea, eso nadie es capaz de controlar una actuación de este tipo de la naturaleza, desde luego no estamos al día, no estamos preparados, no estamos en el sitio, pero muchos de los que están criticando hoy lo que ha pasado, han construido medio de los barrancos, y han comprado casas que están adosadas en los barrancos, en primera línea de playa, sabiendo que en cualquier momento esto podía pasar, y hoy están criticando, pero usted no sabía dónde compró, playa del inglés, el campo de gol, el campo de gol era lo que era, aquí era un barranco en su momento, se consiguió solucionar el problema canalizando, esa agua que baja por el canal, si no hubiese un canal, se llevaría la mitad de lo que hay en el campo de gol, sin embargo, hoy eso no está pasando, pero se ha hecho una canalización hace muchísimos años, posiblemente hace 35 años, ni siquiera fue durante la democracia, pero ¿quién es capaz de controlar que en un sitio caiga un chaparrón? Lo hemos visto estos días aquí, pero es que antes de ayer y ayer en la península pasó exactamente igual, pero es que hemos visto en Alemania, en Holanda, en todos los sitios, estas cosas pasan, que no estamos a la altura, muy posiblemente, muy posiblemente, ha habido una descoordinación importantísima política, y a nivel de emergencia del gobierno de Canarias, pero eso, seguro, 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 pero que seguro, que eso no hubiese solucionado el problema de los atascos ni del follón que se ha formado, muy posiblemente, eso lleva a una actuación importantísima, ya sabemos dónde están los problemas, una actuación a varios años, para que eso en concreto que se dio esta vez, no vuelva a suceder, en Playa de la Inglesa se hizo de esa manera, la salida del barranco de Bellavista hacia el mar, al final terminó canalizándose y haciéndose un puente y pasa por debajo de la carretera, de no hacerse eso, volveríamos a tener el problema, entonces, ¿se no tiene que estar arreglado el problema ahí? No, está minimizado, ya no será igual, antes era una salida de un metro de ancho y ahora tienes cinco metros de ancho, ya por ahí pasa agua, eso no quiere decir que te vengan dos palos importantes, se te traben allí, empieza la basura, lo que estamos diciendo, de poca limpieza de los barrancos y las cañas que están en los barrancos y al final termine también colapsando toda esa zona, pero ¿quién es capaz de controlar que en un sitio caiga la que caiga? es que cayó una cosa tremenda y hay muy poco tiempo porque no es que caigan 100 litros por metro cuadrado, el problema es que caigan 100 litros por metro cuadrado en dos horas, eso es un disparate de agua porque todo va a tener al mismo sitio, desde luego habrá que hacer actuaciones importantes a nivel de esta zona de Telde para que eso no vuelva a pasar, pero a ver quién es capaz de controlar que esas cosas no pasen, y no se tiene una mano a los políticos, porque eso no tiene nada que ver con eso. Dos semanas antes ocurrió en el municipio de San Bartolomé y Trejana, se inundó en este caso el centro de salud que se tuvo que estar cerrado, porque los propios médicos tenían que estar chiquando agua. Don Rufino. Yo creo que aquí falta, todos han dado su opinión y yo estoy de acuerdo con ella, pero ahí falta algo, ¿quién es el responsable de que la gente fabrique los barrancos? Si no vamos a quien deja, o hacemos como un alcalde que yo conozco en Santa Lucía, que dice, es que la gente fabrica los barrancos, pero hay que dar permiso a esta gente de fabricar los barrancos. Aquí alguien dará el permiso y yo creo que usted fabrique usted porque quiera o usted no controla su ciudad o donde esté vivo. Yo creo que alguien es responsable de que la gente fabrique los barrancos. No, no, es que la gente fabrica, sí, en donde no tiene que fabricar, pero, y como he dicho tú, no es que usted compra, pero que usted compró porque usted, cuando compró, tenía todo de la ley que usted podía comprar porque se sentía seguro. Ahí falla algo, ¿no? Yo creo que aquí a veces se mira más a ciertos empresarios por el interés de muchos que al propio pueblo para que no, para que fiscalicen de que todo eso vaya bien, ¿no? Yo hay cosas que a veces faltan, porque sí, tenemos razón de que hay que ver dónde está el problema para intentar solucionarlo, pero hay veces cosas que caen sobre su propio peso, ¿no? O sea, poco de fabricar por fabricar y hacer donde cualquiera quiera ser. Hay canalizaciones, como dices tú, hablando de San Fernando en Bellavista, pero para mí ese barranco uno está a las condiciones, pues si cae una tromba de agua como que cayó en celta, ¿no? No, aquello tiene dos metros de altura por dos, de ancho, eso, si cae una tromba de agua, el agua no hace esa canalización. Entonces, algo falla hoy, algo falla porque no se previene, se cree que no va a llover más, es decir, sí, sí, está diez años sin llover, pero tú no puedes prevenir diez años en una zona como esa que es nueva de no canalizar bien ese barranco, porque ha pasado cosas y pueden pasar cosas, como dice Aristri, que gracias a que una hora antes no tuvieron los niños en el colegio, eso no se puede permitir, hay cosas que después vamos a tener que llorar y decir, ¿por qué no se evitó? Y mientras no pase nada, no vamos a decir por qué no se evitó, ¿no? Yo creo que hay un problema de fondo, donde aquí todo el mundo ha hecho lo que le ha dado la gana, yo creo que es como dice Aristri, ¿no? que esperamos a que esto no llueva, rezar a que no llueva, porque el miércoles se llovió, los jueves llovió, encima la descontinación, que yo tanto no he hecho la culpa a que lleve un papel diciendo que iba a venir esta lluvia, sino, ¿qué o cómo estamos preparados? Eso de Telde fue lamentable, eso hay zonas ahí y yo creo que hemos tenido esta suerte, la gente de Telde ha tenido esta suerte, porque pudo haber pasado una desgracia y ahora decimos que no podemos tampoco permitir que la gente haga lo que quiere, ¿no? Si me permite, vamos a hacer un paréntesis, un paréntesis del tema que estamos tocando en esta mesa de debate y tiramos de la hemeroteca, no nos vamos muy lejos, la hemeroteca, Canal 4, recibía la noticia que se adjudicaba a las TDT y quedaba fuera del concurso de las TDT. Las cuatro personas que están esta noche en esta mesa fueron de las primeras cuatro personas que compartieron este debate y apoyaron a Canal 4 en ese transcurso, en ese contencioso que se llevaba a cabo por parte de Canal 4. Hoy vamos a compartir la noticia que hemos compartido los informativos de esta casa de Canal 4 TV y la quiero compartir y creo que hay miembros de esta mesa que no tienen esa información, por lo cual se van a llevar una sorpresa de esta noticia. Damos paso a la noticia. Canal 4 TV vuelve a poseer licencia de emisión después de que a principios de este año se le retirase sin motivo alguno que lo justificase. En la reunión celebrada por el Gobierno de Canarias el pasado 15 de octubre se llegó al acuerdo de darle la razón a Pública ir a Canal 4 TV Telde resolviendo a su favor el recurso potestativo de reposición contra el Decreto 14 barra 2015 de 19 de febrero en el que se adjudicaron las licencias de televisión y por el que la empresa teldense fue damnificada al quitarle la licencia que le había sido adjudicada al cumplir con todos los requisitos en la anterior adjudicación. Ahora el Gobierno de Canarias subsana su error y le devuelve la licencia pública ir a Canal 4 TV para que pueda seguir emitiendo para toda la isla de Gran Canaria. Felicidades, ¿no? Yo creo que más que felicitar al propietario y a los integrantes del Canal 4 nos felicitamos todos. Yo no lo sabía. Me acabo de enterar ahora y me llevo una grata alegría. Yo creo que más que nada tengo que decir que se ha hecho justicia. Se ha hecho justicia porque sí, de las pocas veces que se ha hecho justicia ha sido un calvario porque supongo que esto ha tenido que ser un calvario. Creo que innecesario. Creo que un calvario innecesario. Y también digo que se debería de puras responsabilidades quien hizo las primeras valoraciones y quitó la licencia. Como siempre no habrán responsables pero bueno por lo menos se ha devuelto a la razón de lo que era y yo personalmente me alegro. Me alegro por la por la libertad de expresión porque no es normal que Aristide lo inviten en una televisión y aquí yo siempre he sido bien recibido y se me ha permitido hablar y por lo tanto yo personalmente me llevo una tremenda alegría. Pero de este proceso don Fernando Toribió ha sido uno de los hombres que han trabajado en silencio. Bueno yo también me me congratulo de de que se haya rehabilitado la legalidad vigente porque tenía derecho a estar ¿no? a estar ocupando el espacio que ocupa esta televisión y por lo tanto creo que es importantísimo para Gran Canaria ¿no? el espacio de esta televisión con los programas que tiene con el contenido de pluralismo de libertad por lo tanto creo que es una noticia muy buena además merecida porque no tenían motivos para para quitar la licencia ¿no? con lo cual pues el restablecimiento de una legalidad consolidada ¿no? de derechos persistentes que nunca debieron ser de alguna manera ¿no? retirados ¿no? por lo tanto los felicito ¿no? y a ti en particular quieres un alma mater de esta don Fernando Torío está yendo balones fuera pero fue parte del gabinete jurídico de asesoramiento jurídico que presentaba ese recurso de transición es un recurso potestativo de transición pues felicidades don Fernando ¿eh? sí hay que felicitar hay que felicitar la profesionalidad la suerte tiene que crear un medio como este don Blas ¿se me da usted pensativo? no hombre que ya hemos dicho varias veces que año 2007 había una serie de televisiones locales que llevaban la noticia a cada uno de los hogares de nuestro de nuestra isla y en algunos casos ni siquiera eso iba por municipios y se veía todo muy beligerante ¿no? la gente podía ir a la televisión criticar aquello criticar lo otro iban a los plenos y después los retransmitían la gente tenía plena conciencia de lo que estaba pasando en cada uno de los sitios y a partir del año 2010 o cosas así empezó todo eso a desaparecer 2011 entonces felicito no solamente a esta cadena así de la marcha atrás y duerme a tener licencia sino al resto de los que también están en esa posición y sobre todo felicito a las personas que han tomado esta decisión y ya han puesto las cosas en su sitio yo que me encuentro como en mi casa tengo la suerte que me seríste que en todos lados no me dejan hablar es una suerte yo creo que quien gana es Gran Canaria que tenga medio lo que pasa es que es muy difícil sacar un medio delante y encima que te pongan trabas con lo que cuesta sacar un medio delante costear los gastos que tiene y que encima te pongan trabas por tú tener la capacidad de intentar ir a la casa de todos los hogares para que la gente se enteren de algo de lo que pasa de algo de lo que pasa vamos a decirlo así pues yo creo que sí yo quiero felicitarle a Fernando y yo estando Fernando detrás yo sabía que ahí no había problema pero es una suerte yo se lo pregunté a Paco afuera antes de entrar que cómo iba el tema y me dice Paco ahí va ahí va y me está guardando la sorpresa pero me alegro mucho una gran alegría ahí va ahí va pues volvemos al tema bueno pues retomando el tema de la lluvia vamos a ver lo que cayó el otro día en Telde fue un chaparrón impresionante pero no dejó de ser un chaparrón impresionante yo repito yo he vivido en algunas ciudades españolas ya no europeas que he vivido en otras que es habitual que caiga esa lluvia yo nunca me he quedado sin poder ir a trabajar yo vivía en Guadalajara iba todos los días a Madrid lo que cayó el otro día aquí era habitual hombre llegaba a lo mejor 10 minutos tarde 15 minutos tarde porque siempre había un golpillo íbamos más despacio yo nunca dejé de trabajar el otro día Telde estuvo aislada 15 horas por un chaparrón de agua pero es que Ginamar peligró la integridad física de todos los avisatantes yo no sé me voy a explicar sin decirles nombres para que lo sepan donde es cuando se entra por la cruz de la gallina para ir para Ginamar hay unos edificios allí bajitos encima hay una ladera arriba está la otra parte de Ginamar al fondo Eucalipto 2 esa ladera de tierra se vino totalmente abajo si quien hizo la planificación de esas casas de protección oficial vivienda de Visocán no tiene responsabilidad de no haber parado ese talud y la culpa la va a tener al pobre que le dieron la casa que vivía en una yabola y entonces y entonces ya me retiro porque estamos hablando de que Ginamar es un valle de promoción pública y Ginamar ha sido la zona de delde más de los políticos han ido casi todos a la costa por una sencilla razón porque se han querido fotografiar con un edificio allí que estaba en Pilares que por cierto es ilegal pero ahora la preocupación vamos a ver que el mar entre en la costa no pasa nada el agua corre por el barranco entra se lleva la arena como ha hecho toda la vida y en la siguiente marea grande la devuelve pero ahí es donde estaba la foto a Ginamar no quiso ir sino Pedro Sánchez porque Ginamar era un barrizal y era imposible de ir el señor Soria fue a la garita a hacer publicidad de un coche con un paraguas y de allí no se movió y el señor presidente del gobierno ni siquiera se mojó en decir voy a colaborar económicamente por lo menos tuvo esa decencia otros presidentes vienen a donde se producen los desastres y se lo voy a pagar todo y todavía en Lorca están esperando o en el sur por lo menos este se cayó y no dijo nada pero yo vuelvo y reitero lo de Telde fue un simple chaparrón mucha agua sí lo que pasa es que estamos acostumbrados que es que en Canaria no llueve y como en Canaria no llueve le ponemos el tapón al lavamanos entonces cuando se rebosa el lavamanos le echaste mucha agua no es que no tengo bajante yo vuelvo y reitero 15 horas una ciudad de más de 100.000 habitantes aislada que no incomunicada porque tenemos los móviles eso es un desastre mayúsculo es un desastre para que hoy la alcaldesa que ha recorrido todo el municipio esté sentado con los responsables de agua de Telde no para darle otros 15 millones de euros sino para reclamarle 40 por no tener los saneamientos en condiciones usted es quien lleva el agua a los domicilios y se la lleva usted me da el agua para consumir y se lleva y se lleva el agua sucia pero también recoge todo el agua del municipio y yo estoy seguro que la reunión es para ver cómo se le da otros 15 millones de agua de Telde y más ahora que estamos en periodo electoral que todos sabemos cómo se maneja después de esas cosas yo no veo que nadie esté exigiéndole a quien suministra el agua Telde y se tiene que llevar el agua depurada y canalizar el agua de la lluvia responsabilidades pecunarias por los daños ocasionados no alguien salió a decirle a los teldenses que hiciésemos una cuadrilla de voluntarios para limpiar las playas Telde tiene 20.000 parados 15.000 registrados y 5.000 sin registrar quieren más cuadrilla dos días de trabajo señores en la casa entra de comer si no tienen dinero que no contraten tantos asesores si no saben hacer las cosas que se vayan para su casa estoy cansado pero bastante cansado que los políticos se pongan la caretita esto no es responsabilidad de esta administración es de la otra yo quiero saber ya de una vez que responsabilidad tiene un político aparte de cobrar el día 25 yo creo que ya es hora hay un vídeo promocional de Nueva Canaria cuanto a empleo no tiene responsabilidad de empleo pues hace tres meses en este municipio hay un vídeo de Nueva Canaria donde decía lo que iba a ser en el empleo hay un vídeo lo que decía que iba a dinamizar la zona y no era el baile de Alejandro Ramos con Lucrecia lo garantizo de eso no hablo yo es que me quedo cada día me quedo más más asombradito o sea vamos a ver a mí que alguien me diga que una ciudad que tiene un barrio joven porque Ginama es un barrio joven esto no es el casco de San Francisco Ginama es un barrio joven la costa es un barrio joven que cae cuarenta gotas no vamos a decir cuatro cuarenta gotas y se inunda y no hay una responsabilidad de los dirigentes anteriores vamos esto tiene que estar ya los técnicos que firmaron y los políticos que firmaron todos preparados por el ayuntamiento un dossier para llevarlo al juzgado y que allí afronten responsabilidades económicas y judiciales a mí no me vale solo política no económicas y judiciales no señor pagamos nosotros es que hay que pagar más impuestos no hay que decirles a los gobernantes que hicieron eso que lo harían con unos informes técnicos que los técnicos tendrán su responsabilidad y los políticos también ya es hora que se empiecen a afrontar responsabilidades yo no me creo que ningún arquitecto haya visto los planes de Telde que pasa que nosotros que no hemos ido ni siquiera a la escuela del rey sabemos que por un barranco tiene que correr el cauce y ese señor no sabe que en medio donde termina el barranco se le pone un edificio y se va contra el agua y es arquitecto por favor yo creo que ya empezamos a asumir responsabilidades bueno este es un tema bastante complejo porque estás hablando de los planes de infraestructura de los municipios los planes de urgencia los planes de evacuación en definitiva planes públicos donde intervienen las administraciones públicas y que actúan en base bueno pues a informes o han tenido que actuar en base a informes técnicos lo importante es que todas estas deficiencias que se han visto se solucionen se pidan las ayudas al Estado que indemnicen a quien tengan que indemnizar pero sobre todo que se pongan no parches sino que se pongan todos los instrumentos necesarios para cuando vuelvan otra vez la lluvia no pase más de lo mismo este es el objetivo que tiene que realizarse los políticos en este tipo de cosas claro se cogen la excusa que tiene son planteamientos heredados hoy me viene de otras legislaturas de otras etapas y que quienes llevaron a cabo esas actuaciones tuvieron que haber cumplido con la legalidad vigente en aquel momento con lo cual pedirle responsabilidad pues no no tiene ninguna vamos ninguna función objetiva que pueda conseguirse en los en los tribunales pedir responsabilidad se actuó conforme a los planes que se hicieron en su momento lo que sí está claro es que la técnica del ping pong competencial eso es típico en los políticos decir oye no la culpa la tienes tú la culpa la tiene la administración de Madrid la Unión Europea el Cadildo el Ayuntamiento y a veces las incompetencias se ocultan transfiriéndose las culpas una transferencia de culpas y que indudablemente esto tiene que ser solucionado en el futuro pero es así y a último remedio ¿quién tiene la culpa? la madre naturaleza y como la madre naturaleza tiene la culpa bueno pues estamos en casos excepcionales de fuerza mayor y que y que son temas imprevisibles o siendo previsibles son incontrolables y bueno y esto es así pero indudablemente lo que estamos hablando es decir se tienen que poner los mecanismos contraactuación necesarios viendo en qué se ha fallado y cómo se puede solucionar y sabiendo que por mucho que puedas prevenir y prever acontecimientos catastróficos de futuro pues te pueden ocurrir y aunque estés preparado para ello te vas a quedar desorbitado por las circunstancias ¿no? pero bueno pero que me refiero que en líneas generales es ver qué planes puedes hacer sobre todo para reparar y aquellas personas que han salido perjudicadas que sean indemnizadas y sobre todo lo que estás diciendo ¿no? porque parece que a los pobres que los sitúas en un sitio determinado eso tienes menos derechos porque los has puesto en una zona que lo pueden estar en una situación de peligro evidente o sea si tú en el caso que has dicho de Ginámar ¿no? has puesto a una serie de personas que lo has trasladado a un sitio y lo sitúas en una zona de corrimiento ¿no? me estás hablando ¿no? de que puede haber eso 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 y indudablemente ahí sí podía haber una responsabilidad de los técnicos ¿no? que no actuaron de una manera correcta ¿no? pero en definitiva ya estar previllendo esta situación para que oye vamos a ver cómo podemos solucionar esto para que cuando hay una catástrofe sea lo menos que tenga lo menos efectos negativos posibles ¿no? Blas yo sigo sigo en la posición en la que estaba antes muy 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 complicado controlar este tipo de cosas ¿en qué se debe estar? vemos donde ha fallado intentar buscar soluciones ojalá ojalá que por las decisiones que se tomen no solamente los políticos que serían en segundo término y los técnicos que informan el político no hace teóricamente tenemos un caso el de José Manuel Soria que hizo la biblioteca con un informe técnico en contra pero generalmente los políticos no actúan de manera regular contra un informe técnico que te pueda dar alguien especializado entonces cuando se han hecho las cosas se han hecho en base a informes técnicos en base a que se hace por ejemplo el tema de canales pues se hace un estudio de 30 40 años de precipitaciones y se hace un cálculo del agua que pasa claro luego vemos que siempre el agujero de 4 se ha quedado en 2 y por ahí no va a pasar lo que se decía eso está claro no es echarle una mano al político ni echarse a lo otro desde luego todos tenemos parte de culpa todos absolutamente tenemos parte de culpa no es solución tampoco lo que dijo Antonio Morales que yo no escuché esos comentarios pero bueno que somos un poquito sucios yo vi ayer concretamente como bajaba el barranco del canal de Arinaga cuando venía la primera marea la basura que llevaba hombre que tenemos que estar en limpieza del barranco que es una actuación que hay que hacer todos los años no un año sí un año no es que tú no sabes cuándo te va a llover este año incluso viene un poquito antes la lluvia y posiblemente alguno lo cogió desprevenido pero también es verdad también es verdad que desde una semana antes se escuchaba que el agua venía como venía o sea el tema de declaración de emergencia o el informe que tenían que pasar eso estaba clarísimo que iba a pasar los agricultores sabían que iban a llover y los agricultores no han estudiado meteorología que yo sepa se entran por hacer eso lo ven venir y lo se ven desde una semana antes por lo tanto ese tipo de actuaciones se podían haber tenido de un poquito de limpieza un poquito de estar el tema de emergencia preparado pero bueno una vez que te viene la lluvia eso no hay quien lo pare no hay quien lo pare habrá que estar ahora en lo próximo próximo año lo que estaba diciendo Fernando más o menos estar un poco en donde hemos fallado intentar corregir intentar corregir que no vuelva a pasar porque si vuelva a pasar es que va para mandar a cada uno a su casa si no se toman las actuaciones pertinentes de otra cosa porque peligra la integridad de muchísima gente nos vamos en un minuto de publicidad y a la vuelta seguimos aquí con ustedes en más que política el debate político y a la vuelta y a la vuelta ¡Vamos! FDS Canarias, ya puede retirar los aparatos eléctricos y electrónicos, no te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente, FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Hola, soy Juan Santana, les invito a entrar en este espacio de Yemayá, de lunes a viernes de 11 a 12, aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo, de muchísima fuerza. ¡Os espero! Hola chicos, mi madre me ha dicho que traiga este perfume a los contenedores para reciclar y es complicado porque tiene varios materiales. A ver Archie, demuéstrame lo que sabes. A ver, un caso difícil, varios materiales, frasco de vidrio, tapa de metal y caja de cartón. Este es un caso para Archie el reciclador. Vamos a poner cada cosa en su sitio. Veo que le pones interés, Archie, ese es el espíritu. Al verde solo va el vidrio, pero la caja que lo trae es de cartón y va en el azul. Y no me he olvidado, el tapón es de metal y va en el amarillo. Poniéndolo todo en su sitio, ayudas a que se recicle mejor. El vidrio al contenedor verde, pero solo las botellas, los tarros y los frascos. Si trae una caja, al contenedor de envases de papel y cartón. Y si la tapa es de plástico o metal, va al amarillo. Creo que lo he entendido. Botellas, tarros y frascos de vidrio al verde. Pero si no es de vidrio, va en otro contenedor, como la caja que va al azul. Creo que me merezco unas arepas. Recuerda, depositar cada cosa en su contenedor hace que se recicle todo más y mejor. Si tienes envases de vidrio, llévalos al contenedor verde. Pero si vienen en una caja, sépárala y déjala en el azul. Y las tapas de metal, en el amarillo. ¿Te estás convirtiendo en Archie el reciclador? ¿Verdad, Archie? Archie, ¿dónde estás? Hasta luego, Ico. Vamos a por unas arepas y luego volvemos con más cosas para reciclar. Recuerda, en el contenedor verde, frascos y botellas solo de vidrio. No, Ico. No, Ico. She eitherplay. ¡Suscríbete! 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 del municipio, las alcaldesas y los concejales. Por lo tanto, no comprendo cómo hacen caso MICE y se escuda concreto en Santa Lucía en decir, es que son 10.000 los parados. ¿A usted no le da vergüenza que diga usted que como son 10.000 los parados no va a hacer nada por ellos y cada mes cobra el sueldo? Yo entiendo que si en un municipio no se cumple con las medidas urgentes de todos y cada uno de los ciudadanos, no hay un político que se merezca cobrarse un dinero porque no se lo han ganado. Porque los políticos se presentan a las administraciones para solucionar los problemas urgentes de la comunidad que representa. Si la excusa es como son muchos, yo no lo represento, ¿qué asuste cobrando? Yo le dije al gobierno de Santa Lucía con el que me he reunido que si la responsabilidad era de la Consejería de Empleo, que estuvo en manos del Partido Socialista hasta ante taller, que estuvo la honrosa privilegio de que siguiese sumándose la lista de desempleo, sobre todo en turismo, donde tenemos la mayor ocupación en la historia de Canarias, pero se perdieron 35.000 trabajos y sin embargo se le subvencionó en los dos últimos años a la Federación de Turismo para formación de empleo con 5 millones de euros por destruir empleo, que sean ellos quienes se encierren en esa consejería demandando empleo para cada municipio y que lo hagan todos los municipios de la isla. O sea, usted no tiene responsabilidad directa en promover empleo, pero el gobierno de Canarias sí. Papayaya sí es eso. Y más ahora que es el mismo partido. Porque ahora parece ser que pensó en Nueva Canarias lo mismo es para las generales. Pues señores, plantese usted con sus socios de partido y exíjale responsabilidad. Para eso ninguno se monta. Yo me quedo asombrado con actuaciones y manifestaciones de algún político en la ciudad del... O sea, que el responsable de igualdad, que se ha hecho foto con todas las huelguistas de hambre que han habido en Canarias, desde el aeropuerto hasta frente a Marruecos, que salen todas las fotos, digan que ese campamento es la utilización de la desgracia de los demás. Supongo que dirá lo mismo de esas nueve mujeres que están en huelga de hambre en la Puerta de Sol exigiendo el cese de la violencia machista. O eso no es utilización de las desgracias ajenas. A veces los políticos tienen que tener su vara de medir y darse cuenta de que deben de pensar lo que dicen y decir lo que piensan. Y no soltar por la boca baturrillo y decir que el que está al lado de una huelga de hambre. Luego se va y se atiborra porque personalmente yo, que estoy con exceso de peso, me atiborro con mi dinero. Yo no me he sentado con ningún artista a atiborrarme y le he pasado la factura a ningún ayuntamiento. Aquí, el viernes, sí se hizo. Cuando estábamos en estado de emergencia. Mientras decía que nosotros nos atiborrábamos con mi dinero, él se atiborraba con el dinero mío también. Entonces, a lo mejor tendría que tomar medidas a ese respecto la alcaldesa. Porque creo que son muy lamentables. También dijo una cosa que me parece curiosa, que ahora le quita la razón. Este señor hizo unas declaraciones en una emisora y en unos artículos que escriban otra, diciendo que le sorprende muchísimo que alguien esté seis años, como hay uno en la plaza, ocho sin trabajar. Eso es porque no ha habido voluntad de empleo. Por lo tanto, este señor que es del Partido Socialista, quiere decir que el señor Rajoy ha promovido empleo. Porque a nadie nos oculta que el señor Zapatero cogió el paro con dos millones y medio y lo puso en cinco millones y pico. Por lo tanto, donde han tenido que trabajar es con el señor Rajoy. Flaco a favor le está haciendo a su compañero de partido. Probablemente él lo dice porque él sí ha tenido la suerte de enchufarse bien enchufado, de concejal de un municipio de igualdad, por promover unas fiestas en el municipio donde no se permitía la entrada a la mujer. Los temas de empleo dan lugar a la utilización de mucha demagogia, tanto por los partidos políticos en general como por los encargados de las administraciones públicas. Porque en el fondo los flujos económicos, los ciclos económicos son los que van marcando la pauta del crecimiento. Si no hay un crecimiento económico del PIB de un país y por encima del 3% va a tener problemas de absorción del mercado laboral. Por lo tanto, cuando los políticos dicen, no voy a crear 300.000 puestos de trabajo, 800.000 puestos de trabajo, ya yo desconfío porque quien crea los puestos de trabajo son los empresarios. Es decir, es el sector privado. El sector público puede crear empleo público, pero es un empleo público vinculado a programas y a planes específicos que terminan en un periodo determinado. Por lo tanto, no se puede hablar de un empleo productivo, a no ser que te pongan fijo en plantilla ya como consecuencia de una oposición, de un empleo público o una oferta de empleo público. Por lo tanto, quien crea puestos de trabajo es el empresario. Y el empresario tiene que tener unas condiciones adecuadas vinculadas a lo que sí los políticos pueden contribuir, ¿no? Pues a poner mecanismos adecuados, de incentivar la creación de empleo. Y ese artículo 35 que estabas hablando, que es la consecución del pleno empleo. Pero es un desideratum, es decir, un deber ser. ¿Sabes? Una cosa que se intenta alcanzar pero nunca se consigue, ¿no? Tristemente. El pleno empleo, ya de hecho lo dice la Constitución, pero yo no he visto a nadie hablar ya del pleno empleo, sino sálvese quien pueda. Es curioso porque el pleno empleo estábamos hablándolo de los años 80, 90, hasta principios de este siglo, ¿no? Pero a partir de ahora es sálvese quien pueda, ¿no? Un empleo cada vez más precario, un empleo dicotómico, ¿no? Porque están los que tienen trabajo fijo y los que están totalmente en una situación de precariedad absoluta, los que empleados de élite que ganan muchísimo dinero y los que no ganan ya ni siquiera el salario mínimo interprofesional, dejándolo ahí en el salario mínimo interprofesional. Luego es un mercado de trabajo complicado y el mercado canario es más complicado porque es un mercado insular, que tiene unas connotaciones insulares y después de determinados municipios que son quienes absorben los principales puertos, que son los municipios turísticos, ¿no? Los municipios turísticos vinculados pues a un desarrollo productivo mucho mayor, ¿no? En líneas generales, cuando estamos hablando del papel que juegan los partidos políticos, por ejemplo, el servicio canario de empleo, ¿cuánto media? Para la, en la intermediación del mercado de factores, ¿no? De producción, de insertar a los trabajadores, pues intermedia poquísimo, ¿no? No llega ni siquiera a un 5 o un 6 por ciento. ¿Eh? O igual a decir para hacer un poco, ¿no? Para darle un poco de ilusión, ¿no? Pero, pero, vamos, entonces cuando ves que esto es así y ves esta situación, pues entonces empiezas a ver que hace falta una reforma de la administración, ¿no? Porque estás viendo a una sociedad cada vez más alejada, con una mayor tasa de desempleo, con una mayor precariedad, con una mayor marcha del mercado laboral de nuestros, de nuestros principales personas preparadas que se tienen que ir afuera, a Europa o a otros países del mundo para conseguir trabajo porque aquí parece que no hay, no hay un futuro claro y prometedor. Después, en el principal factor de la producción nuestra, que es el turismo, vemos que se destruye también puestos de trabajo. Pese a que hay muchos empresarios que cogen subvenciones para creación de nuevas infraestructuras turísticas, ¿no? El tema de formación, sin embargo, eso no se ve. Hemos visto con preocupación el fracaso ahora de los hoteles de escuela, ¿te acuerdas? De los hoteles de escuela que intentaba, ¿no? Conseguir preparación de trabajadores, ya eso no se habla. Y entonces, a mí lo que me preocupa de esto es la precariedad laboral absoluta a todos los niveles y que ya el trabajo este no es fijo. Y vemos con preocupación que hay unos trabajadores privilegiados vinculados a la administración, frente a los trabajadores vinculados al sector privado, la espada de amoclo y el despido, en cualquier momento te echa. Manipulación de datos. Epa, datos Aginem, porque cuando yo te contrato por dos días, tres días, cuatro días, cinco días, una semana, vaya, que te está creando un puesto de trabajo, pero sobre la marcha, cuando te ponen en el desempleo, estás fuera de juego. Y esta situación no es buena, ¿no? No es buena porque estas personas que, como estaba diciendo antes tú, Aristides, ¿no? Que están haciendo una huelga de hambre, me hablaste, no voy a decirlo, en el sur, ¿no? Que hay un complejo donde hay unos trabajadores que están en situación de huelga de hambre, que por cierto espero que se les solucione, que no les pagan, ¿no? Entonces tienes una empresa privada que, bueno, que te tiene que ir a concursos de acreedores, que los trabajadores tienen que irse al FOGASA, al Fondo de Garantía Salarial, donde parece que estos trabajadores, primero, que no tienen puesto fijo, que no saben cómo conseguir dinero para su familia, frente también a unos profesionales, también medios, que se están dando de alta como autónomos, que también la situación económica no es buena, va mal, aunque parece que hay atipos, pero atipos macro, macroeconómicos, pero microeconómicos, que es lo que interesa, no se ve esa reactivación plena, pues te pones en una situación de comparación contra, me gustaría ser, tener un puesto fijo, de poder tener un dinero sistemático que me entre todos los meses, ¿sabes? Principio de mes que me cubra. Cuando eso no lo tiene, ya empiezan las dudas, vienen las depresiones, viene todo este tipo de problemáticas, y después viene la reflexión política. ¿Quiénes son los que viven en estos momentos bien? ¿No tienen problemas? ¿Se permiten el lujo de jugar y voy a crear 100, 200, 300 puestos de trabajo? Pues esto es un tema que tenemos que reflexionar, porque todo este tipo de clientelismo político, amiguismo y enchufismo, que lo estamos viendo, y cada vez más, cada vez más, y esto no tiene solución, porque cada vez que viene una tanda, oye, si el anterior grupo de gobierno de una institución había puesto 20 miembros de confianza, los que vienen meten 30, ¿no? Y como son más a repartir, pues más. O sea, y esta situación no tiene una lógica de ningún tipo. Y entonces esto también entra en la ruptura del sistema. En definitiva, si no hay un crecimiento económico por encima del 3%, y así todo, una cosa que pasó en Estados Unidos, que lo llamaban el jobless recovery, que era, crecías por encima del 3%, pero no quedabas puesto de trabajo por la deslocalización. ¿Por qué? Porque las empresas de Estados Unidos se marchaban a China, se marchaban a Taiwán, y había crecimiento, pero no quedabas puesto de trabajo, porque deslocalizabas las empresas. Es un tema complicado. Fernando, tú decías antes que la gente, lo que pretendía era un puesto de trabajo fíjido. La gente ya lo que pretende es trabajar este mes a ver si cobra. Sí, sí, sí. A ver si cobra. Sobrevivir. Sobrevivir, porque tú sabes que con el tema este de año 2012, las administraciones públicas solamente pueden, por la ida de 10 trabajadores, por la jubilación de 10, solamente pueden recuperar un 10%, o sea, por cada 10 que se vayan, solamente pueden cubrir el puesto con uno. Así que alguien me explique si la administración pública va a solucionar el problema, que desde luego que no. Pero está el gesto político. Ese sí, el gesto político. La inmensa mayoría de los puestos de trabajo los crean los pequeños y medianos empresarios, precisamente los maltratados. Hasta que no se articulen las medidas necesarias, que los bancos aflojen un poquito y abran la mano para que tengamos acceso al crédito y, por lo tanto, a la creación de nuevas empresas, esto va a seguir igual. Desde luego, antes decía Aristides que posiblemente el mejor año a nivel de ocupación turística, desde luego que lo va a ser. Pero que alguien me explique si es también de contratación de trabajadores en el sector turístico. Acuérdense que cuando empezó el año 2012, la crisis, y empezó aquella ley también de no liquidar, bueno, aquello de pasar de 45 días por año cotizado a 30 y tal, la cantidad de puestos de trabajo a nivel hotelero que desaparecieron. Pero es que a los dos años vino la mejoría. Esa mejoría era ponernos a la altura de lo que había sido dos años antes. Suponía eso, que la contratación de trabajadores iba a ser igual que lo que había pasado hacía dos años y que la gente volvería al mercado de trabajo a nivel turístico. No ha sido así. Si no ha sido así. Ya se han permitido el lujo de lo que tú decías de la precariedad. Ya se han permitido el lujo algunas empresas de contratarte a medias jornadas. Pero es que va dos horas por la mañana y dos horas por la tarde. No cuatro horas por la mañana o cuatro por la tarde. Ya te gastas el doble en transporte. Pero no son cuatro horas. Es que llegas un rato antes y tienes que recoger que al final son dos horas y media, tres horas. Es que al final está haciendo seis, siete horas de trabajo cobrando por media jornada. Y la cosa, a nivel turístico, nos lo estaban diciendo ahora. Ya tenemos el 100% garantizado para el tema de invierno y seguro que también para el verano. Pero a todo esto tenemos que escuchar que la cosa va bien. Que los bancos ganan un 35% más este año. Un 35% más. A ver cómo se comen. Y la gente sigue perdiendo la vivienda. Yo no estoy mucho en ese tema. Está muchísimo tú más porque estás en esa plataforma. Y lo verás todos los días. La gente... Yo por este puesto de trabajo por supuesto que lo veo. Porque me llegan ahí. Pero desde luego esto es criminal. Acaba de salir una directriz o una recomendación del gobierno de la Comunidad Económica Europea con respecto a la cláusula suelo. Que no solamente se devuelva lo que se ha cobrado más a partir de mayo del año 2013. Sino desde el inicio del contrato. Me gustaría saber si eso se aplica como se aplica. A ver cómo se le aplica eso a alguien. Yo no digo que no se aplique. Pero a ver cómo se le aplica eso a alguien que perdió la casa. Tenemos llamadas y vamos a dar paso a la primera llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Digo usted. Yo le quería comentar sobre el tema de los políticos. Que han venido a Canarias así a las aguas. Me parece bien. Y por qué no ha ido todo. No fue también para la aldea. Ya que tenemos ese problema tan grande que está la gente cerrada ahí. No ahora, anteriormente. Y luego con respeto a los desempleados. En Santa Lucía. Dice que están en la puerta pidiendo trabajo. En los ayuntamientos. Vale. ¿Por qué no los pone a limpiar los campos, los que están todos los campos llenos de basura, las palmeras y todo? Esa gente deben de estar empleadas en los campos. Que se pegue a fuego, lo que sea. Pienso yo. Ya que no hay trabajo, no hay trabajo. Hay trabajo. Lo que pasa es que no los ponen a trabajar. Que los enseñen y los pongan a trabajar. Hagan un plan de seis meses, lo que sea, y nos enseñen. Y se limpian los campos y tenemos otra cosa. Esa era mi pregunta. Muchas gracias por llamar y por participar. Tenemos otra llamada. Pues damos paso a la siguiente llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Alberto. Desde la vega de San Mateo, nuestro más cordial saludo para todos los que están reunidos esta noche en este debate de parte de Milagros y el mío Alberto. Y pues quiero remitirme sobre lo que han argumentado y aportar lo siguiente. Un artículo, un portal muy visitado donde se titula, ¿por qué no hago caso del laudato? Es el título de la segunda, de la segunda encíclica del Papa Francisco. Sí, usted también debería hacerlo. Pues el laudato dice, es el último mamotleto, libro, un conjunto de papeles, del borrágico, que hablan de demasiado del Papa. Una encíclica que abraza el alarmismo en torno al calentamiento global. Pero produce una cierta paradoja, la llamada paradoja verde, que cuanto más sabemos, mejores medios técnicos tenemos, mayor capacidad de prevención, investigación, y eso no implica necesariamente que seamos también capaces de tomar las decisiones adecuadas. Nada, un cordial saludo y muy buenas noches. Muchas gracias, don Alberto Teseira, del municipio de La Vega de San Mateo. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Estoy de acuerdo con lo que dice el caballero, el que está a su derecho sobre la precariedad laboral. Y una prueba de ello, lo estoy notando yo como comerciante, con los denominados falsos autónomos. No sé si ustedes han oído hablar de eso. Los repartidores de mercancía. Esto es lo que reparten mercancía a los comercios y bares. La mayoría están contratados como falsos autónomos. Claro, ese sistema laboral con lo que están contratados está provocando que nos estén acosando los mismos vendedores a los propios comerciantes. Incluso se les está obligando a vender a domicilio. Sobre todo en barrios donde no se puede montar ningún negocio. O sea que hay una ordenanza que es la ordenanza Ciudad Jardín, en la zona de Gran Canaria. En barrios como Ciudad Jardín Otafira, Alca, no se puede montar ningún comercio. Pues se les manda a vender a domicilio, en esos barrios. Ahí está el caso de la precariedad laboral. Pues muchas gracias por su llamada y su participación. ¿Tenemos otra llamada? Pues damos paso a la última llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con María del Pino. Doña María del Pino. Dígame usted, señores. De aquí a Ginama. Dígame usted. Porque aquí no se resuelve nada, mi niño. Está todo igual, la misma asistenta que no se puede entrar porque no hay ayuda ninguna por ningún lado, ni policía ninguno. Aquí cada uno manda lo que Dios pueda. Porque aquí no hay ayuda, no hay limpieza, no hay trabajo. Mi hija es asistenta social, lleva los currículos y los tira porque no la llama nunca y con las necesidades. Y hay trabajo porque hay convenios y están todos los enchufes trabajando, llenándose los bolsillos, los mismos políticos, engañando a todos los que, a los otros, a los pobres. Porque yo no veo nada, nada, nada. Es que no veo nada. Más miseria. Más miseria. Puede venir usted a la gerencia para que vea la miseria. El bloque cayéndose el otro día con el temporal. No viene nadie a ver si se va a caer o no se va a caer. ¿Usted se piensa que se puede estar viviendo así, o Francisco? Bueno. Asombradita. Estos bloques dicen que lo iban a tirar hace diez años. Y aquí estamos viviendo de loria a ver hasta que Dios los lleve. Porque los políticos, todos se llenan los bolsillos, pero ninguno hace por el podre. Porque usted me dice a mí, ¿quién me hace? ¿Va a hablar con la asistenta? Nada, no hay nada, no hay nada. ¿Y dónde está el dinero? ¿Quién manda para los podres? ¿Para ellos? Porque yo tenía cara para hablar con los políticos. ¿Llamo a la sorojojaría esa? Nada, no hay nada. A la concejala, nada. A la cardesa, nada. ¿Pues dónde está todo, mi niño? Esto es para volverse loca. Y con estudios. Y buena gente. ¿Y qué? Y si nada más no tiene derecho a trabajar ni a comer, a cortar la lua, a cortar el agua y a cortar de todo y pagar, que pagamos un dinero de basura, de agua y de luz. ¿Usted se piensa que puede pagar unos noventa y nueve euros de luz y setenta de agua y treinta de basura? Dígame usted, ¿cómo comemos? Con novecientos euros. Y después tanto que yo cobro pagas no corruptivas, está todo el día andando para adelante y para atrás, para ver si me la quita, que tengo crónicos, todo. Enfermedades crónicas. Con orificantes de todos los médicos. Que me pueda hacer alir cáncer en los conos. Doña María del Pino, muchas gracias por llamar y por participar y compartir ese vivir del barrio de Ginama, en esta ciudad de Terce, un barrio imaginar, y lo vuelvo y repito, algún día habrá que hacer una auditoría, y espero no muy lejos, de todas las inversiones, de todo el dinero que ha venido desde la Comunidad Europea, invertido para infraestructuras en Ginama y dónde se han llevado a cabo esas inversiones, o cómo se han pagado esas inversiones, porque a lo mejor un tubito, porque como aquí se compran los tones en ferretería y se pagan a cuatrocientos euros, vaya a saber los tubos que se han puesto en Ginama, a cuántos se han comprado y a cuántos se han pagado. Don Rufino. Alucinante. Hablando sobre el tema del desempleo, quien crea el empleo es la pequeña empresa, como decía hablar, pero el problema es que con la presión fiscal que tienen esos empresarios, difícil es que se pueda crear el trabajo, porque ellos lo que están deseando es intentar ver cómo termina a final de mes, porque la presión fiscal, la subida de luz, la subida de agua, los impuestos, no está generando ese dinero para crear puestos de trabajo, eso lo sabe cualquiera que esté en el mundo de pequeño y menor empresario. Y ahí es donde está la clave, si vamos a esperar que los puestos de trabajo los cree el ayuntamiento, más vamos, porque al final más cargan son los impuestos y más en los trabajos va a haber. Entonces yo creo que ahí es donde tienes que cambiar las cosas, donde ya no hay ayuda bancaria, porque ¿de qué te vale que un banco te ayude bancaria si tú no puedes pagar esas ayudas que te están dando? Porque ellos no van a aflojar. Yo creo que la clave está en esa presión fiscal que se está llevando a los empresarios, esos impuestos que han subido en poco tiempo, bestiales, en unos años atrás, el ejemplo está en la luz, que cualquiera ya paga 90, 100 euros de luz en una casa de familia y es bestial, entonces tu maneras es lo que paga un pequeño y menor empresario de luz, es donde está la clave. Bueno, 90 ya creo que es muy poco para el 90. Sí, sí, es para arriba. Y hay algo curioso, en el recibo de la luz hoy lo estaba mirando y te dice impuesto energético. Increíble. Y después te dice más abajo, iji. Por lo cual solo pagamos impuesto, 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 impuesto. Se paga el impuesto, se paga el impuesto, se paga el impuesto. Por lo impuesto, no sé cuánto tiempo nos queda, nos marca el tiempo para poder... Ocho minutos, dos minutos para cada uno. Aristide. Bueno, yo para concluir decir que la situación llega al extremo de que en Telde hay un señor que lleva 21 días en huelga de hambre y otro 18. Yo creo que esa situación es por algo. En Santa Lucía hay una señora en exclusión social, a pesar de tener ingresos económicos, pero con una baja médica que estuvo seis meses sin cobrar, se ha visto abocada a vivir en un coche. Y un señor que está en huelga de hambre con 62 años que lleva nueve días. O sea, cuando alguien toma esas decisiones no es que la situación vaya bien, sino algo pasa. Lo único que piden es trabajo. Aquí se está hablando de que la solución es que el mediano y pequeño empresario contrate. Lo es. También es que los convenios roten. Que los ayuntamientos dejen de llamar a los estómagos agradecidos y siempre sean los mismos. Que de una vez se fiscalicen esos convenios. Ya no se llama del servicio canario de empleo, sino se contrata desde servicios sociales. Casualmente siempre son los mismos. Las necesidades de los municipios siempre las tienen las mismas familias. Es hora de que sindicato y oposición empiecen a fiscalizar. No le pidan esa fiscalización al ciudadano. El ciudadano bastante tiene con comer. ¿No, Fernando? Sí, antes ahí una de las personas que llamó por teléfono habló de los falsos autónomos, ¿no? Y efectivamente, a través de las reformas laborales, la filosofía fue vamos a romper todo el pasivo laboral de las empresas. Es decir, aquellos trabajadores que estaban con indemnizaciones de 45 días, con el tope de 42 mensualidades fuera. Pasamos a 33, los despidos objetivos, a 20 días. Y entonces han hecho una limpieza del mercado laboral total, vinculada también a la huida del derecho laboral con falsos autónomos. Con unas figuras que, bueno, que dejan a muchísimas personas que son trabajadores por cuenta ajena, en una figura que no es desprotegidos, ¿no? Estas personas van a tener en el futuro los problemas que no han cotizado por ellos, como lo han pasado a muchos trabajadores, ¿no? Esta es la triste realidad que se encuentra muchísimo, ¿no? Pero es más, es que de seguir así, como estabas diciendo tú antes, el tema de la precariedad es tan brutal que la gente lo que quiere es sobrevivir. Es decir, conseguir un puesto de trabajo momentáneo para comerse el bocadillo, para mantener a su familia momentáneamente. Bueno, pues, en Inglaterra hay un contrato que se llama el contrato cero, que es que tú estás ahí, vas al restaurante, vas a tu puesto de trabajo, y si te da el empresario una hora, una hora, y después tienes que estar, no, ahora no trabajas. Tienes que estar tres fueras y tú esperando ahí. O sea, este tipo de situaciones, aunque parezca mentira, pueden venir, ¿no? O sea, se intenta desregular ya, como se ha hecho totalmente, la protección del trabajador, y ahora búscate la vida, ¿no? Y entonces lo que tenemos que ir es a darle una vuelta de tuerca a esta situación y conseguir que el Estado de Bienestar Social se fortalezca de alguna manera, porque cada crisis económica es una patada al sistema de disfrutación del Estado de Bienestar Social, que no tenemos que perder de vista esa política de consecución del pleno empleo, aunque sea un desiderato, pero hay que ir hacia ella, y hay que ir en una economía colaborativa, que ahora está de moda participar en esa economía un poco colaborativa, ¿no? Y es ahí donde las administraciones públicas tienen que entrar de lleno en esa intermediación, pero en serio, no de palabrería, no de demagogia, sino conseguir contra, con los objetivos de intermediar en el mercado laboral para que sin clientelismos políticos logre, en definitiva, insertar a las personas en el mercado laboral. Yo decía antes que a veces pequeños gestos hacen muchísimo. Ayuntamientos que siguen contratando cargos de confianza, lo hemos visto otra vez, esta vez ahora, en estas elecciones, ya lo decíamos que es un simple gesto, pero nos dice un montón. Las administraciones públicas están supra, supra dotadas de personal, administrativo por lo menos. ¿A qué viene entonces seguir contratando cargos de confianza para llevar papeles y traer? Que son simplemente, lo que tú siempre has dicho, ¿no? Estómagos agradecidos. ¿De qué nos vale ese tipo de gestos? Cuando tenemos en la puerta del alcalde pidiendo repuestos de trabajo a diario un montón de gente. Y son pequeños gestos. Anoche escuchábamos que el presidente Iberotrola cobra o gana 3.000 euros por hora. 6 millones y medio del año. Por hora. 3.000 por hora. Y dicen que se les debe dinero. A las eléctricas para hacer que se les debe dinero. El déficit. El impuesto ese de que estaba hablando antes, Paco. Bueno, pues son pequeños gestos. Los bancos, a los que todos tuvimos que ayudar y que nos estaban quitando las casas. Nos quitaban las casas y todavía nosotros teníamos que ayudarlos. Son pequeños gestos. Por algún sitio habrá que empezar. Por algún sitio tenemos que empezar a acabar con esta inercia tan importante que ha llevado a muchísima gente que estaba en la clase medio a ser ahora dependientes o clase, estar en exclusión social. Eso cada día lo vemos más. Y seguimos viviendo, lo hemos dicho varias veces, de nuestros padres y de nuestros abuelos. Pero eso sacamos un día. Rufino. Ariste dijo algo muy importante. La rotación en los ayuntamientos. Los ayuntamientos pueden ayudar a muchas personas que no tienen trabajo. Pero esa es rotación. Es lo que decía Ariste. Tú ves siempre los mismos. Y no hay una rotación. Bueno, y se han quedado fijos. Pero de tanta rotación no hay que los eche ya. Porque mañana hay denuncios porque como han terminado los contratos y dicen, sí, están fijos. Ariste. Ese es el problema, que se han quedado fijos. Entonces ahí es una clave. Bueno, andaba usted con la clave de que, o en este caso es la curiosidad, de que se han reducido esos planes de empleo. ¿Y por qué se han reducido esos planes de empleo? Pregunto yo. Podría ser porque cuando se crean esos planes de empleo, las personas que se contratan, pues cuando terminan esos contratos, de esos planes de empleo, de seis meses, un año, pasa al desempleo. Oye, si me pasa al desempleo, significa que van a cobrar del dinero público, van a cobrar del gobierno del Estado, del empleo. Oye, ¿para qué vamos a crear el empleo para después vuelvan también al desempleo y tenemos que pagar del Estado? Oye, somos el Estado y tenemos que ganar dinero y vamos a dejarnos de dar planes de empleo y que vayan a los bancos de alimentos y de este estar creando planes de empleo. Es una filosofía que se está llevando y por lo menos es la curiosidad que tengo por qué se han reducido tanto esos planes de empleo. Don Aristides, Don Fernando, Don Blas, Don Rufino, gracias a los cuatro por estar con nosotros compartiendo este tiempo de debate y este tiempo de tertulia. Y hoy hemos abierto, bueno, en el intermedio casi casi del programa, hemos puesto la noticia que nos agrada a todos nosotros de que Canal 4 ha recibido nuevamente la licencia TDT para seguir emitiendo en Gran Canaria. Gracias por estar a ustedes también compartiendo y a aquellas personas que han intervenido a través del hilo telefónico, un millón de gracias por ser cómplices una noche más de este programa. Ahora les dejamos con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros.